¿Qué es el Vendaval? Me llevó una lámina, horas después volvió otra vez a brisar y se llevó todo el techo, fue horroroso, yo tenía miedo, tenía mucho temor porque yo pensaba a mi hija y protegiéndola cuando la entré al cuarto, o sea que yo pensé que de pronto en el segundo cuarto nos podíamos, cuando cayó una lámina y partió el techo, nos tocó salir corriendo para el otro cuarto, fue horroroso. A mi me partió como 12 pejas de terni y como es que, y desde ayer también estamos sin luz desde las 3 de la tarde, no hay luz y Teletricaribe no se ha reportado por aquí. El huracán tumbó los postes, tumbó el poste de aquí y el de allá y nos dejó, así como ves todo, sin luz. Y aquí estamos, la verdad que hay todavía ni luz ni hasta ahora que se presenta con ustedes. La situación aquí fue el vendaval, berriendo que hubo, berriendo ese vendaval, lo oyó. Y mire, como puede ver, con tanto de los vecinos, todos estamos damnificados. El copaíte, desde anoche, desde ayer tarde a las 4 estamos sin luz y todavía el Teletricaribe no se acerca por aquí. Viene un vendaval fuerte ciertamente, pero el poste está en el suelo, hay un peligro inminente sobre una vivienda y todavía no, es la, mira la hora que es, son las, el mediodía y no aparece el Teletricaribe. Entonces dicen ahora que, no, que hasta el martes, y hasta el martes la comunidad se va a venir a la carretera a bloquear la vía porque esa es la solución que piensa hacer la comunidad. Le pedimos a Electricaribe que en verdad se apersone personalmente de la situación del municipio del Copé, ya que tenemos postes de energía donde están los transformadores de la luz de alta que están en el suelo, los niños están haciendo, pasando por ahí y en estos momentos no hemos podido solucionar el problema. Gracias por ver el video.